Buen día, ahora para Loves, bienvenidos a Noves a esta peli, el canal de los cinéfagos y el canal de los pijamas, porque se ha estrenado la última película de Marvel y aquí vamos a hacer un pequeño repaso, como ya sabéis, con spoilers al final, sin spoilers al principio, de Guardianes de la Galaxia 3. Es bastante curioso, si hablamos de Guardianes de la Galaxia, porque Guardianes de la Galaxia es una saga bastante atípica dentro de lo que es el UCM y en cierta manera siempre lo ha sido. Por un lado tenemos, es indiscutible que hablar de Guardianes de la Galaxia es hablar de Sims Gun es la saga que ha acompañado a un director, prácticamente nace de él, de hecho en recientes entrevistas, ya sabéis que James Gunn ahora ha fichado por DC es uno de los grandes, manda más este DC, y en recientes entrevistas a actores y actrices que conforman el grupo de los Guardianes han dicho que se les haría raro un Guardianes sin Sims Gunn. Sims Gunn es, como digo, una figura bastante curiosa porque es un director que viene de la troma, que esto hay mucha gente que lo desconoce, un director que se puede considerar en cierta manera un freaky porque se nota que tiene amor por la ciencia ficción sobre todo, se nota que tiene amor por los cómics y se nota que tiene mucho amor por la cultura popular todas sus películas tienen esa seña, ¿no? de easter eggs no solo dentro del mismo universo dentro del universo de Marvel sino también muchos easter eggs a la cultura popular sobre todo la figura de Peter Quill ese niño secuestrado en los 80 se utiliza para ello pues es Kevin Bacon, Alisa Milano todos más o menos la conocemos pero no solo es curiosa la figura de James Gunn como digo, un director de muy de ciencia ficción un director que nace de la troma y un director con un estilo propio muy marcado sino que además es un poco como pasa con Takahuei Titi si es que Takahuei Titi hubiera cogido Thor desde el principio pero es que además los propios Guardianes son un grupo bastante especial yo me acuerdo cuando se estrenó la primera de los Guardianes que mucha gente comentaba como era un poco el símbolo de ese UCM tan poderoso todos conocemos más o menos la historia de Marvel de la Marvel editorial de los 90 se está casi en bancarrota tiene que vender sus IPs más potentes a otros que esto luego ha significado los problemas que ha significado Spiderman, X-Men, Cuatro Fantásticos y empieza un UCM en torno a personajes que no son tan conocidos si es cierto que son conocidos Capitán América, Thor son personajes, incluso Iron Man son personajes conocidos indiscutiblemente pero a lo mejor no eran los personajes más queridos o no eran los personajes más potentes y esto llega a su máximo punto con Guardianes de la Galaxia un grupo que mucha gente no conocía en los cómics yo reconozco que jamás he leído un cómic de Guardianes de la Galaxia que ni siquiera es la formación original y que lo peta lo peta muchísimo con un estilo muy particular con un estilo desenfadado un grupo de perdedores que también es una cosa muy de James Gunn un grupo de perdedores que se reúnen y crean una película muy especial una película tan especial que podemos hablar que es la mejor trilogía de Marvel yo considero, lo considero así al menos es verdad que la segunda a lo mejor es un poco más floja todas tienen este santo y seña este humor muy marcado pero además un poco tontorrón según se considere con chistes, bastantes chistes un poco escatológicos pero además de eso que trabaja y marca elementos muy profundos habla de los traumas habla de la familia habla de ser parte de algo habla de tu lugar en el mundo utiliza el humor para como excusa o como escudo para hablar de algo mucho más profundo además dentro de Luceme también es bastante curioso porque es la primera saga es una space opera es la primera saga espacial y un poco sigue esta línea esta tercera parte, como digo es la guinda perfecta de la trilogía es la peli lo que decía antes la primera fue una sorpresa todos nos flipó la segunda a lo mejor sí es cierto que se le fue un poco el tono intentó hacer lo que se suele hacer en las secuelas todo más grande, mejor, más fuerte y se le fue un poco el tono para mi gusto en comedia pero esta tercera es una maravilla es una película increíble vamos ya a hablar de la película en sí es la parte sin spoilers así como tal no comentaré mucho pero lo primero de todo por si queréis aquí cerrar el vídeo y saber mi opinión y más sin más a mí la película me ha encantado la película me ha fascinado me ha parecido una película increíble como digo muy en la estela de lo que es de lo que es el cine de James Gunn y de lo que son las películas concretamente las películas de Guardianes de la Galaxia y los elementos son los mismos tenemos otra vez más saber tu lugar dónde está tu lugar en el mundo tenemos otra vez más el elemento de la familia redundamos en el pasado y en este caso en el pasado del único personaje que no conocíamos que es Rocket sabíamos más o menos podíamos intuir más o menos por dónde iba sabíamos que era un personaje un poco psicópata un personaje muy chistoso un personaje que en el fondo escondía algo y aquí nos enseñan qué es lo que esconde Rocket es la piedra angular de esta película y es un gran acierto y es un gran acierto porque es un personaje fascinante y además aquí lo que digo entendemos es una película es una película muy bonita con Rocket es una película muy valiente con Rocket y es una película que ayuda a expirar culpas y a purgar pecados una película sobre todo hay que tenéis que quedaros con eso es una película preciosa es sorprendentemente bonita esta película es una película increíblemente emocional es una película bellísima es una película que entre chistes de masturbación chistes de lavapos y drags siendo un tontorrón y mantis sacando sacando x a mantis y peter siendo peter que es este personaje pues también un loser es que realmente es un personaje que es un perdedor tenemos todo lo que gira en torno a Rocket y vemos lo que es Rocket y lo vemos de una manera preciosa es una película yo he llorado mucho con esta película lo reconozco y mucho es que prácticamente he llorado cuatro o cinco veces con la película porque es una película increíblemente emotiva sobre todo al girar en torno a la figura de Rocket yo creo que es una película que sobre todo si os gustan si os gustan los animales es una película que vais a sufrir y vais a sentir mucho pero también es una película que al final nos habla de la amistad hay una frase literal de la película que es que qué bueno es tener amigos y nos habla de la amistad y nos habla de la familia y nos habla de formar parte de algo como digo es una película preciosa además es una película en ese sentido bastante inteligente porque nos muestra un villano que forma parte evidentemente de la vida de Rocket y que es que es el auto evolucionador sin hacer mucho spoiler me ha parecido un villano fascinante es que además es un villano muy en la línea de lo que son los guardianes porque como digo sin entrar mucho en spoilers es en cierta manera un villano loser también pero además es una línea de villanos que está trabajando últimamente a Marvel y que cuando lo hace le funciona mucho es una película que está funcionando y está funcionando bastante bien y yo creo que aquí el gran kit de la cuestión es que es una película que funciona por sí sola eso un poco si vuelve a ser otra vez el verso suelto había ya ahí comenté en otro vídeo había cierta parecía que había cierto cansancio en torno a las películas de superhéroes sobre todo en cuanto a Marvel juntamos vídeo bajo demanda juntamos ciertos guiones cada vez un poco más flojos y demás y aquí tenemos una película que funciona por sí sola que es una cosa yo creo que que Marvel se le había olvidado en esta fase 5 para mí es mi favorito de la fase 5 se había olvidado un poco parecía que Marvel se había olvidado un poco de lo que le funcionó también en las anteriores fases que era esa pausa esa cocción lenta ese saber hacer ese pequeña sorpresa en la propia película de los guardianes te ponen una ronan te sacan un poco a Thanos te muestran pequeñas pinceladas pero al Thanos Thanos de verdad no lo vemos hasta su película cosa que no estaban haciendo con Khan Khan ya nos lo han mostrado varias veces y además nos lo han mostrado concretamente muriendo de hecho las dos veces y aquí en este caso se dejan de Khan se dejan de historias y se van directos al grano se van a hacer una película con un final cerrado una película que no anticipa nada del futuro más allá de ciertos que comentaré al final pero que como digo funciona muy bien por sí sola y eso es lo interesante y eso es lo inteligente de la película es un poco también lo que hacía Thor con la diferencia de que a lo mejor Thor es como un poco lo que le pasaba en Guardianes 2 que se le iba a Takawaititi en Thor se le va demasiado el tono se le va demasiado el tono cómico es una película el otro día leí una crítica de Thor que por cierto perdón que me vaya pero es que me hizo mucha gracia que fue que funciona mejor como película de Takawaititi que como película de Thor y estoy de acuerdo en el sentido de que es una película muy personal de Takawaititi habla pues lo mismo de la familia de la paternidad y demás que son temas recurrentes en la obra de Takawaititi y en este caso volvemos a lo mismo vuelve a ser temas recurrentes volvemos a ver cosas habituales dentro de lo que son las películas de James Gunn banda sonora con música de 70 80 en este caso 90 cada película salta una década acaba la película con canciones de los 2000 volvemos a ver chistecitos bailecitos macarranadas porque hay escenas de acción bastante brutales en esta película tenemos eso tenemos un humor pero a la vez todo esto con un tono muy dramático cosa que repito ya pasaba en todas las películas Guardianes 2 tiene al final una de las finales más dramáticos y bonitos de toda la saga Guardianes 1 lo mismo en todas las películas hay momentos de gran sensibilidad y hay momentos de gran emotividad y en esta son increíbles hay un montón y está muy bien es que es una película espectacular es una película muy 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 emotiva es una película preciosa vamos a la parte con spoilers va que que es que al final antes de nada este vídeo es la tercera vez que lo grabo porque lo grabé ayer al principio tuve un problema con el vídeo y luego tuve un problema con el audio y recuerdo que la primera vez me enredé mucho hablando de Zack Snyder y James Gunn no quiero que sea el vídeo no voy a he decidido no voy a comentar nada de polémicas no voy a comentar nada de críticas injustificadas o infundadas ni nada de eso todas las historias de que si woke que si progresismo que si tal me aburren me cansan y no son cosas que que enten dentro de lo que es el cine son cosas de política y es que no voy a darles voz es una decisión que he tomado y creo que es lo más inteligente que puedo hacer no darles voz a esa gente lo que sí que es bastante interesante comentar es el elemento hoy mismo el hecho de haberlo grabado un día anterior un día posterior perdón me ha servido para ver una cosa es una película que ha lavado peta sabéis la asociación animalista y es verdad porque al final es una película que nos habla de la experimentación animal y nos es el final ese final ahora hablaremos de todo lo que significa rocket en esta película pero ese final con rocket salvando a los a los mapaches y a todos los animales a todas las formas de vida no solo a las formas de vida superiores o inteligentes me parece un final muy acertado y es una película que sobre todo eso por eso comentaba antes que si os gustan los animales es una película especialmente bonita porque es una película que nos que nos habla de la experimentación animal es una dura crítica contra la experimentación animal y en cierta manera también es una es una cierta crítica contra la eugenesia más allá de eso creo que que hay tres figuras que en la parte con spoilers que es interesante comentar evidentemente la figura de rocket rocket era el único personaje más o menos lo que comentaba antes una cosa muy interesante que tienen los guardianes es que todos eran se habían encontrado eran personajes sin familia que se habían encontrado en la segunda parte vemos el tema de la paternidad de de peter peter de sabemos peter su madre se muere y el día que muere su madre lo secuestran y entonces hay un el momento precioso de la segunda película que comentaba es cuando él descubre que no conocía a su padre su padre es ego pero realmente ve que a él lo ha criado y es un momento bastante emotivo y es un momento precioso mantis es hija de ego tenemos a gamora y a nébula que son hijas de thanos tenemos a drax que por culpa de ronan ha perdido su familia más o menos conocíamos todos qué elementos o qué desgracias habían hecho llevar a ese grupo a unirse y a ser considerado una familia y el único que no conocíamos era bueno aparte de aparte de de grud que luego hablé de grud el único que no conocíamos era era rocket y entendemos muchas cosas como digo todos y cada uno de los flashbacks de rocket son increíbles son súper emotivos son preciosos sobre todo hay dos el primero de todos cuando cuando acaban de experimentar con él y se queja del dolor que sufre que ha sufrido por la experimentación y el último el último es increíble hay una cosa además muy bonita con rocket rocket es un personaje increíblemente torturado es un personaje torturado es un poco lo de es un poco como nebula es un poco como gamora son personajes torturados física y mentalmente pero además descubrimos que es un personaje también torturado por su propio pasado él es un personaje inteligente es un personaje brillante concretamente su gran obra es la paradójicamente es la gran obra del auto evolucionador luego hablaré de él porque me parece un villano bastante fascinante y vemos que su sueño al final era volar con sus amigos por el cielo él tiene un deseo de crear un deseo de crear naves y por eso es tan bueno tecnológicamente cosa que vemos en todas las películas como enseguida construye máquinas y armas y cosas y él su gran deseo es volar rocket es cohete en inglés ir por un cohete por el espacio y es una cosa muy bonita porque ese flashback es precioso por dos motivos por un lado porque el propio rocket no se ha dado cuenta pero ya lo ha cumplido ya ha volado por el espacio desde la primera película el final de la primera película está haciendo eso y todas las películas lo hace ha volado con sus amigos por el espacio con naves en este caso no con subidas por él pero ha volado con sus amigos por naves pero sobre todo es precioso el último flashback el flashback cuando parece que rocket está muriendo y se reencuentra con Laila con dientes y con suelo con suelo no con suelo y creo que en inglés tiene más gracia el nombre pero bueno él no da pie a estas confusiones y ese flashback tan bonito que significa dos cosas por un lado él se reencuentra con sus amigos y se liberan las culpas porque él carga desde siempre con la culpa de él cree que ha asesinado a sus amigos o que sus amigos han muerto por su culpa y por otro lado ese flashback tan bonito cuando le dice si puede volar con ellos y Laila le para y le dice que sí pero que ya lo hará que antes tiene una misión más y le dice Rocket Story no fui creado para ello dice no no importa no son las manos que nos crean sino lo que nosotros hacemos con ellas que me parece francamente bonito me estoy emocionando otra vez recordarlo parece francamente bonito y que sirve para tres cosas por un lado para darnos cuenta de eso que él ya tenía unos amigos y ya tenía una familia y él mismo se da cuenta de eso sirve para liberar sus culpas y sus penas y evolucionar como persona entre comillas o como ser lo que le hace ser un capitán y demostrar que es el mejor de los capitanes y además no solo para eso sino también el me he cansado de huir voy a redimirme voy a salvar a los demás no pude salvaros a vosotros pero salvo a los demás que es algo francamente precioso esa especie de redención de Rocket que tiene redención autoimpuesta porque realmente él no tenía la culpa de nada eso es francamente bonito es que la película es francamente preciosa y lo que hace con el personaje de Rocket es increíble y redunda en la idea volvemos a lo mismo en la idea de la familia la idea del grupo él ha encontrado a sus amigos ha encontrado a su familia y todos los guardianes han encontrado ante ellos no me quiero ir sin antes comentar dos cosas uno el concepto del grupo como tal todos los personajes en cierta manera tienen su cierta redención y encuentran su lugar en el mundo Peter por fin con ese final en el que vuelve a casa se quita las culpas de lo que dice Mantis lo que le dice su hermana de saltar en Núfari bañar nadar en el charco el propio Drax vuelve a se descubre que no es eso que dice no eres destructor eres padre eres un payaso por eso canaliza en cierta manera ese personaje bobanicón pero muy fuerte en un nacedor en un payaso en un payaso en el mejor sentido de la palabra tenemos también Gamora me gusta mucho lo que hace South Sandania en esta película porque tenemos una Gamora pre todo lo de guardianes la vemos actúa muy bien se nota muy bien si ves las tres películas el cambio de registro es bastante guay pero me gustaría reivindicar lo del final tenemos una South Sandania lo mismo una Gamora que va sola que poco a poco se integra en el grupo vemos que poco a poco se acaba materializando esa amistad esa familia hasta que al final entiende a Groot demostrando eso que ha estrechado los vínculos lo mismo con Adam Warlock hay una cosa que no he comentado que es bastante interesante otra cosa que nos cuenta la película es que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad lo vemos en el personaje de Adam Warlock el personaje de Adam Warlock ha sufrido ciertas críticas porque no es igual que el del cómic pero hay que entender que en el propio película lo dicen que es un personaje que es un niño que está aún por hacer no es el super personaje poderoso que seguramente veremos en el futuro o no porque el tema de escalas de poder de cómics a películas suele ser un poco complejo y por último el auto evolucionador bueno quiero comentar una cosa de alguna teoría de Groot pero por último sobre todo el auto evolucionador el auto evolucionador me parece un personaje brutal es un rollo Thanos en ese sentido es un personaje con una idea buena él tiene la idea de una utopía pero que es un psicópata y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirla está muy bien cómo se confronta el auto evolucionador con Rocket con esa abominación que él considera porque lo considera una abominación no es su criatura perfecta en su especie de idea mental que tiene pero sin ir más pero paradójicamente es su mejor criatura porque es la única criatura que ha sido capaz de evolucionar de pensar por sí sola de tener conocimiento y no de copia por repetición que lo comentan en la película es un personaje que en ciertos momentos se ve majestuoso se ve fuerte además es un personaje muy inteligente como digo es un psicópata que me gusta mucho que además te lo muestren desquiciado porque confronta mucho con su propia personalidad él se hace ver como una persona tranquila que en todo momento tiene la situación controlada que tiene un plan siempre que si se le va de las manos uy esto no me está funcionando no pasa nada borró ni cuenta nueva tengo planes soy además tiene todo archivado todo catálogo joder mira que es mi profesión categorizado y todo pero me encanta como el el rocket le saca completamente sus casillas durante toda la película toda la película vemos como en el momento en el que descubre que su mayor creación o su mejor creación es una él mismo lo dice abominación me gusta mucho como lo desquicia completamente y luego me gusta mucho el final me gusta mucho como lo matan al final bueno como no lo matan me gusta mucho tanto la pelea final como el hecho de que no lo maten por un lado rocket no matando al auto evolucionador demuestra dos cosas además es una cosa bastante curiosa porque lo pensaba justo antes de de ir al cine a verla como en las películas si suelen matar a los villanos pero también los cómics no por una sencilla razón así lo puedes volver a utilizar y aquí el hecho de no matarlo implica dos cosas por un lado que es mejor que él que moralmente pese a que él lo considera una abominación es mejor que él y por otro lado el hecho de que bueno lo podemos volver a utilizar y la batalla final me parece increíble esa batalla final donde todos unidos con lo que ello significa con lo que ello implica todos unidos siendo una familia siendo un grupo consiguen vencer unidos vencen a la amenaza me parece también precioso por último comentar que James Gunn hace una cosa muy inteligente en la película y muy bonita que es el hecho de que nosotros entendamos a Groot hay una teoría que creo que está confirmada por el propio James Gunn que dice que ya sabéis que Groot solo dice Josh Groot el hecho de ellos le entienden porque han creado un vínculo con ello que es lo que se ve con Gamora en el momento en el que le entiende y el hecho de que nosotros le entendamos significa que cerrando esta especie de círculo entendemos a Groot porque nosotros en parte también somos uno más de los guardianes que es la manera que tiene James Gunn de apoyarnos y de agradecernos este apoyo vaga la redundancia que le hemos dado a los guardianes a los fans que hemos creído en este proyecto que repito y vuelvo al principio del vídeo era un poco un verso suelto era un poco algo bueno que mucha gente no le tenía no lo conocía era una apuesta personal bastante importante y que le ha funcionado muy bien y como conclusión y repito haciendo que sea seguramente una de las mejores películas de Marvel seguramente la mejor película de la fase 5 y sobre todo y no seguramente la mejor trilogía de Marvel y es bastante curioso que la mejor trilogía de Marvel sea la de guardianes de la galaxia no no hay mucho más que comentar ya veis que la película me ha gustado muchísimo me ha flipado me parece una película increíble y decidme que os ha parecido en comentarios y nos vemos en la próxima adiós que nos vemos